Si me amas Entonces, nena, es que hay algo más que amor entre los dos Si en las noches enciendo en tu vida la pasión Amanece y me extrañas y te extraño sin razón Entonces, nena, es que hay algo más que amor entre los dos ¡Gracias! Amanece y no dejo de escuchar esta canción Solo espero, nena, volver a ascender hoy tu pasión Entonces, nena, es que hay algo más que amor entre los dos Amanece y no dejo de escuchar esta canción Solo espero, nena, volver a ascender hoy tu pasión Entonces, nena, es que hay algo más que amor entre los dos Amanece y no dejo de escuchar esta canción Solo espero, nena, volver a ascender hoy tu pasión Entonces, nena, es que hay algo más que amor entre los dos ¡Gracias! 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 Gracias.